Así, tenemos 10 cuadras en el barrio Perón, 5 también más en el barrio Juan Pablo II, así que se siguen haciendo relevamiento constante, además de los pedidos de los vecinos que siempre también cuando ven esta clase de movimiento y esta clase de programas, ya sea asfalto sobre empedrados, ya sea los cordón cuneta y demás, siempre se acercan en el caso a Vialidad para poder también llevar sus inquietudes y ver el estado de las calles también que se encuentran. ¿Es indispensable que los intendentes empiecen a trabajar fuertemente en el empedrado para después poner el asfalto en este caso? Sí, seguro que sí, seguro que sí, como mencionaba recién, no solo Vialidad Provincial hace también los empedrados, sino también que cuenta con otras instituciones como Liproda que seguramente trabajarán en conjunto para poder hacer esto y después que Vialidad en el programa que estamos hablando ahora pueda hacer el asfalto sobre empedrado. Según lo que hablamos con los vecinos acá del barrio Lomas del Mirador, esta calle, especialmente el empedrado, estaba en condiciones complicadas de tránsito. Sí, es así y también se tiene como criterio, si se quiere, ¿no es cierto?, que es la arteria principal donde, bueno, toda la mayoría de las adyacencias de los barrios salen a esta y, bueno, pueden conectarse con la ruta. ¿Y el tránsito pesado? ¿Había quejas de vecinos por camiones? ¿El gran porte que entran también acá no van a perjudicar el asfalto tan fresco? La verdad que con el tema del tránsito pesado es un tema que lo tiene que alinear el municipio por una cuestión, ¿no es cierto?, municipal. Yo creo que siempre se viene trabajando en tener otras arterias para precisamente no dañar estos trabajos que se vienen haciendo. ¿Cuántas cuadras precisamente están previstas? Y alrededor, más de 25 cuadras se están previstos, por lo menos desde Vialidad Provincial. ¿El monto o la inversión? No, el monto, la verdad que nosotros desde la unidad regional no manejamos lo que es los montos, sino más que nada relevamiento de las obras, estar siempre llevando las inquietudes de los vecinos, puesto que a nosotros nos dan siempre un paquete de toda la zona sur, Concepción de la Sierra, Sara, Tres Capones, hablando acá Apóstoles y San José también. Hablado de 40 cuadras, en el primer informe que venía desde Hacienda, ¿podría haber una segunda etapa? Sí, sí, podría haber, no cabe duda que podría haber. Vuelvo a insistir en esto de que se está continuamente en un relevamiento activo durante todos los años. La verdad que los vecinos siempre van también siendo partícipes de querer hacer obras en sus barrios, ¿no es cierto? ¿En el aspecto técnico, qué capacidad tiene Tigrosol? Sí, la verdad que, bueno, en primera instancia se hace un barrido de lo que es del empedrado para la limpieza en especial, luego viene una capa de brea que se hace muy fina, y en una primera instancia cuatro centímetros aproximadamente de capa de asfaltado, luego de un proceso especial que se hace con las máquinas que pueden ver de compactado, viene otros cuatro o tres centímetros más para la etapa final del asfalto. Y esto, como decía recién, también a veces se solicita a los vecinos que respeten las reglas en cuanto a no transitar, porque la verdad que se tiene que tener unos minutos previos para poder realizar bien el compactado y demás, entonces por eso siempre se solicita que respeten las normas de seguridad. Entonces, ¿cuándo está previsto que finalice aquí en el Lomas de las obras? Por lo que estamos viendo con el ingeniero de la obra, en esta semana ya estaríamos finalizando las siete cuadras acá en el Lomas de Mirador, y iríamos a otro lugar, ¿no es cierto? ¿Tiene la subristi cerca de la terminal? Sí, sí, son como cuadras que se tiene previsto, lo que sí, se está marcando un criterio en cual a la cuadra o al barrio que se encuentre más en condiciones de hacerlo para poder reparar esa zona, ¿no es cierto?